Hola, hoy les vamos a ofrecer una sesión muy rápida y muy sencilla de la técnica de gota de lluvia agregando una sección 3 a este mes de gota de lluvia para la familia. La primera sesión fue que yo estuve explicando qué aceites se usaban y para qué servía cada uno. Y luego Chila nos dio una demostración de cómo ella le hace toda la técnica completa a su niña, bien rapidito. Y hoy yo les voy a mostrar cómo le hacemos a un adulto sin usar la técnica completa. Algo que ustedes pueden hoy ver este video, mañana comprar el kit de gota de lluvia y en una semana estar dándoselo a la gente de su familia. Ya verán que es muy, muy sencillo. Vamos a tener preparado un vasito de agua para nuestra persona, nuestra familiar, con unas gotitas de naranja o de limón o de cualquier otro cítrico que quieran, que tengan en su hogar el Citrus Fresh, cualquier otro que tengan. Para antes y después. Y se van a sacar los aretes y los anillos para tener las manos cómodas para trabajar y para que la energía de los metales no interfiera con la energía de los aceites. Y vamos a poner el difusor si ustedes quieren. La verdad que el impacto aromático de la técnica no requiere difusor, pero yo estoy poniendo aquí el difusor con un poquito de Raven para crear una atmósfera antes de comenzar. Pusimos una toallita para tapar los ojos y que la persona se alíble y se relaje. Y le pusimos a la parte de arriba de la toallita, no a la que tiene contacto con el rostro, sino arriba un musquitito de lavanda o el aceite de todos los que quisieran. Voy a poner incienso White Angélica. Yo ya le puse a ella en los hombros, acariciando el aura, como ustedes siempre saben que les digo. Voy a poner dos o tres gotitas de White Angélica para protección energética. Ahora, en mi cabeza, en mis brazos, después se los muestro un poquito mejor. En mis hombros, si no tienen White Angélica, pueden usar incienso. Aquí vamos a usar el aceite de valor para colocar en la planta de los pies. También pueden usar el rolón de valor, que es muy práctico. Si el rolón estamos en familia, como el rolón se contamina al ponerlo, a pesar de que sean aceites esenciales, igual hay cierto nivel de contaminación. Entonces el rolón debería ser de la persona que está recibiendo la técnica. Vamos a poner unas seis gotas. Lo ideal sería proteger esta sabanita, porque esto es azul y puede manchar, proteger esta sabanita con la toalla. Yo no lo hice, pero voy a poner mucho cuidado. Voy a dejar caer unas seis gotitas del aceite de valor. Veo que ella es alta, la persona es alta y es bastante grandecita, así que puse ocho. Vamos a dejar por ahí. Voy a poner con mi mano derecha en su pie derecho. Con mi mano izquierda en su pie izquierdo. Todos los videos que vean de hieri van a ver que él aprovecha al máximo a ponerle el aceite a la persona. Voy a poner la manito así en la planta de pie y la otra de esta manera. Cierro los ojos, apoyo bien la planta de mis pies, dejo mi espalda recta y simplemente me relajo. Respira profundo. Le invito a la persona a respirar profundo también. Puede ser un hijo mío, puede ser una hermana, puede ser mi esposo, mi esposa. Respira profundo con la nariz, llenando el abdomen de aire lento, lento, lento. Y exhala. Este aceite de valor va a ser la explicación del ajuste de valor y lo va a hacer Marcela en el próximo video. Así que yo solamente lo aplico. Y hagan de cuenta ustedes que yo me quedé mucho, mucho rato aquí. Hasta que la persona se queda sumamente relajada. La persona puede sentir distintas cosas en el cuerpo, que ya Marcela explicará en el próximo video. Pusimos una toallita arrollada debajo de las piernas. Es algo bien sencillo, cualquier toallita de baño que tengas en casa, lo pones para que la columna quede bien apoyadita. Sea que lo estés haciendo en la mesa o en la cama de la casa. Aquí tenemos los seis aceites que vamos a utilizar. Orégano, tomillo, albahaca ciprés, ebulnea y mejorana. Y muchas personas agregan la menta, que es otra de las que vamos a usar en la espalda. Pero no necesariamente, yo no uso la menta porque da tanta frescura el mentol en los pies. Que la persona se quede con esa sensación tan fría en los pies, que después no se relaja cuando se los voy a poner en la espalda. Pero ustedes haganlo como ustedes quieran. Si quieren agregar la menta, pueden agregar la menta sin ningún problema. Vamos a empezar con el orégano. No vamos a hacer la típica maniobra de reflexología, que la van a ver en un video si ustedes quieren profundizar. Esto es algo muy simple de hacer. Apostaron a una persona, le hicieron el ajuste de valor y le van a poner un aceite detrás del otro. Gary John decía, pon el aceite, que es la energía correcta, en el lugar con una actitud amorosa y estás haciendo ya la técnica. Sin necesidad de estar haciendo la reflexología. Pero si ustedes lo quieren hacer, después que hayan practicado varias veces esto y que la gente vea que se sienta muy bien, que se siente muy empoderada, con más energía, más relajada, más alineada la columna, la espalda, pues puedes practicar con tiempo la técnica de VitaFlex. Pero ahora lo puedes aplicar solo, así, simplemente. Bueno, yo muy cómoda estaba sentada, pero ahora mejor me voy a tener que parar para hacerlo. Muy cómoda la noche sentada. Muy bien, esta es pie derecho. Voy a poner dos o tres gotitas. Las voy a dejar caer en mi mano. ¿Sí? Las voy a girar. Y simplemente las voy a poner en el pie. Eso es todo lo que voy a hacer. Ahora voy a poner dos o tres gotitas. Ella es bastante grandecita, voy a usar tres. Ahí cayeron cuatro, no hay problema. Si cae más, será que el cuerpo las necesita. Y aplico. ¿Sí? Ya dejo separadita esta botella que ya sé que apliqué. Me voy de nuevo al tomillo. Miren qué fácil. Miren, veo que el cuerpo de ella no está absorbiendo todo el aceite. Entonces voy a bajar a dos gotas. Y a veces puede ser solo una. ¿De acuerdo? ¿Ven que hay demasiado aceite en mis manos? Es que el cuerpo de ella no está absorbiendo. Hay personas que absorben como si fuera tierrita cuando uno está regando. Y otras que no. Eso quiere decir que tal vez no sean igual. Igual cayeron tres. Entonces vamos a poner el tomillo. Vamos a tratar de que caiga solo uno o dos. Otra vez en el otro pie el tomillo. Cuando se está trabajando en la técnica, se está estimulando esta zona. Si ustedes quieren masajear esa zona de la columna vertebral, pues lo hacen. Pero cuando ponen el aceite en toda la planta del pie, para el objetivo que nosotros tenemos que es estimular el sistema inmunitario, lo estamos haciendo perfectamente. Voy a poner dos gotitas de alba acá. No se preocupen si hay un poquito un baño de aceite. Está todo bien. Voy a poner otras gotitas en el otro pie. Esto se llama aplicación en capas. No hay ningún problema. Si creen que es mucho, pongan menos cantidad de gotas, pongan solo una. Dejan caer una. Uno sobre el otro. Va mucho más rápido que con el sistema de la reflexología, ¿verdad? Porque solo aplico el aceite, nada más. Trato de no apartarme, como ven, siempre estoy tratando de mantener el contacto con él. Vamos a dejar caer una sola gota. Giro. Y la pongo. Todo eso se va a ir absorbiendo, uno detrás del otro. Dejo caer una gota. Giro. Y la aplico. Ya van a ver ustedes con Marcela, en la próxima sesión, que con los niños podemos preparar un roloncito y solo pasar una sola vez el roloncito. También, si ustedes quieren ahorrar aceite, pueden hacerlo con un arbulto. Preparar un rolón, ¿sí? Y solo pasar el rolón en la planta de los pies. A mí me gustó mostrárselos así, para que vean que sencillamente lo pueden hacer, ¿sí? Muy bien. Listo. Bueno, ya giramos a nuestro familiar, se puso boca abajo, y esa misma toallita que estaba debajo, en las corvas de las rodillas, ahora va a estar debajo de sus pies para darle comodidad a su columna. Vamos a cubrir. Ahí se están absorbiendo los aceites, y durante la aplicación en la espalda se van a estar absorbiendo los aceites sin ningún problema. Como vimos que el cuerpo de ella es bien sensible a los aceites, y no necesita tanta cantidad, vamos a reducir el número de gotas que habitualmente colocamos aquí. Yo siempre me pongo los frasquitos al costado de la persona, porque es lo más práctico. Miren, que hay cinturones, que hay lecitas, que hay... no hay nada más práctico que ponerlo así. Es súper práctico. Los ordeno, en el orden que los voy a poner. Poligano, tomillo, albahaca, ciprés, se burnea, y mejora. Les estoy mostrando de esta forma, porque así lo vamos a hacer en casa, en una mesa. Porque si no, yo le hubiera puesto el cabezal de la camilla, ¿sí? A ella que es mejor. Pero de cualquier manera lo voy a hacer así, para que ustedes vean que sí se puede hacer de esta manera. Entonces, la aplicación del pase de pluma, ¿sí? Que va a ser una conexión energética entre el aceite y el cuerpo, lo va a explicar el Bea y el equipo de Bea Parísio. Así que simplemente yo lo voy a mostrar despacio, para que ustedes vean si se pueden animar a hacerlo. Todo el mundo lo puede hacer diferente. No se preocupen. Son solamente trazos. Yo voy a hacer de a tramos de tres, y después uno largo. Pero ya Bea va a explicar las diferentes maneras de hacerlo, y todas son perfectas. No hay una manera. No hay que ser rígido con eso, ¿sí? Lo que importa es la forma del contacto, que es muy suave con la punta de dos. Yo voy a hacer de ser de tres. Las uñas son muy hermosas. ¿Cómo se siente? Delicioso. Delicioso. Eso es lo que todo el mundo dice. Muy bien, vamos a empezar con el orégano. Y como veo que el cuerpo de ella absorbe bastante los aceites y no vamos a hacer maniobras de masaje, solamente vamos a hacer pase de pluma y abanico. Yo solo voy a poner dos gotitas. Las gotas se ponen hasta esta línea para que no vayan a caer directas en el cuello porque son aceites potentes y el cuello tiene la piel muy delicada. Entonces vamos a poner una acá. Dejo caer una acá. Voy a dejar caer otra en la mitad. Si cae más, como pasó acá, dentro de la línea. Este es el orégano. Lo voy a poner de este lado para saber que ya me guste. Y voy a hacer unos pasecitos de pluma. La explicación del pasecito de pluma la va a dar Bea el día 21, en la sesión número 5 de este proceso de gotas de lluvia para la familia. Pues yo estoy pasando. Uno, dos, tres. Tire sobre la columna. Y hacer un poco largo. Quiere decir que el aceite va a llegar acá, pero va a llegar muy poquito con la puntita de mis dedos y muy suavemente. En el caso de los niños, lo que hizo el otro día Chila fue poner aceite UV6 en toda la espalda de Ariana y luego aplicó los aceites para que no le vaya a dar ni nada. Pero de cualquier manera yo le voy a decir a mi modelo que si llega a sentir algún ardorcito, me avise. Para que yo le ponga aceitito vegetal. Y luego vienen los abanicos, que todo el mundo los hace diferentes. Por esta es la manera en que Gery lo enseñó la última vez que dio el curso en Dallas. Muy sencillo. Siguiendo, perdón, la salida de los nervios de la columna. Abón entero. Listo. Voy al tornillo. Vamos a dejar caer uno en la zona lumbar y otro en la mitad. Más o menos por ahí. Vayan tomando el tiempo total para que vean qué rápido que se puede hacer. Pueden poner una musiquita suave también. Yo cuando edite este video, probablemente acá en esta parte, para mantenerme en silencio, pongo una musiquita. Si eso es cita, por ejemplo, de cuencos tibetanos. Algo que no distraiga demasiado de que la persona pueda disfrutar de los aromas. Que la música no sea tan imponente. En sí misma la música es una pera. Ya ven que no estoy haciendo ninguna maniobra de masaje. Aunque estos dos nunca llevan maniobra de masaje. Ahora pasamos a la albahaca, que habitualmente lleva, pero yo no le voy a hacer maniobra de masaje. Ustedes dirán que yo hice esto de tirarlo rápido. Lo correcto e ideal es dejarlo caer de arriba. Pero en casa a veces estamos apurados en un fin de semana y hay mucho para hacer la técnica. Y entonces les mostramos una forma muy rápida de dejar que albahaca. Albahaca sí lleva una maniobra de masaje y ustedes lo van a ver. La vamos a dejar más abajo en esta unidad de botas de lluvia en el grupo privado de Facebook. Y la vamos a dejar un video con la explicación oficial de cómo se hace cada maniobra. Ahora, pueden comprar su kit y pueden empezar a aplicar la técnica sin necesidad de hacer ninguna maniobra de masaje. Ni de complicarse con el aprendizaje. Vamos a hacer tres. Vamos a poner un poquito más. Van a ver ustedes que en la aplicación con maniobras de masaje, muchas veces ponemos las botas a los costados, en la zona, sobre los músculos, para los vertebrales. En este caso, como yo estoy haciendo solo base de pluma, nada más que para que el aceite penetre y haga el trabajo que tenga que hacer solito. Entonces lo estoy poniendo directo sobre la columna. Lo estoy haciendo rapidito, base de pluma. Pero ustedes si tienen tiempo lo pueden hacer un poquito más lento, que es más delicioso. Cuiden su propia espalda. A mí ya me está doliendo un poquito. Entonces, ¿qué hacemos? Un pie del lado del otro. La espalda recta. Cuando me muevo, no me muevo así. Con la espalda recta. Porque si no, la que me quedo con problema de espalda, luego, es la persona que está dando, ¿verdad? Y acuérdense que se pueden mover. No se tienen que quedar rígidos, ¿cierto? Un, dos, tres. Vamos al abanico. Las uñas no deberían estar filosas ni puntiagudas para no lastimar a la persona. Vamos a dejar caer en esta vez. A ver cómo cae el winter glint. Y vamos a poner caer en tres. Bien. Ya ustedes pueden ir al video en donde les explicamos cuál es la función de cada uno de los aceites en el cuerpo. Y al final comentaremos de por qué el gris los habrá elegido uno detrás del otro. ¿Sí? Los dos primeros son fenólicos y limpian. Hay una teoría química de que los fenólicos limpian los receptores celulares. Y al limpiar los receptores de las células, no dejan el camino libre de los otros aceites para que hagan su trabajo. Nos olvidamos de apagar el aire acondicionado que habíamos dicho que lo íbamos a apagar para que no quede la ruida en el video. Podemos apagar ahora, ¿verdad? El aire acondicionado. Yo creo que está rica la temperatura aquí. Y nos queda solo el último. Fíjense lo que hemos demorado en la aplicación. Hemos demorado muy, muy poquito. A mí me está doliendo un poquito la espalda porque esta camilla no la va a mi tamaño. Y puede pasar que la mesa del comedor que estés haciendo sea desecada. Siempre tenés que estar parado. Sentado no podés estar porque no te va a dar el ángulo. Pero podés hacer esto. Apoyarte un poquito y eso va a hacer que la espalda se relaje. Por un momentito. Dejo caer. De mejorana. De acá con la mejorana puedo darle una variante. Voy a hacer los pasecitos de pluma. Uno, dos, tres. Y se dice pase de pluma porque se siente, se tiene que sentir muy flojito. La pluma. No es raspar la espalda con las uñas. No se preocupen si queda rosadita la espalda. Incluso puede quedar roja. Hay una actividad vascular que aumenta. Y hay una actividad energética. Con el aceite. Son aceites poderosos. De apoyo inmunitario. De regulación de la energía. Entonces no se preocupen si la espalda queda roja porque eso se va después. Igual es cuando se hace un masaje que queda activada la zona. ¿Verdad? Listo. Ya pusimos todos los aceites. Solo que en este caso ahora los voy a, haciendo con las dos manos, movimientos circulares, los voy a dispersar en toda la espalda. Me estiró hasta los hombros, etc. Y voy a usar este aceite. ¿Hubo algún momento ardor o molestia? No, no, no. Perfecto. Entonces ya es muy raro que ustedes vayan a usar este aceite. Pero, si lo necesitan, ahí está. Se pone una botita del aceite. Les voy a mostrar qué van a hacer si llega a arder. Vamos a suponer que ella me dijo que le ardía mucho y que era intolerable el ardor. Vamos a suponer. ¿Qué yo puedo hacer? Puedo poner una pequeña botita. Me encantaría poner como si estuviera abierto. Era bien conservado. Ahí está. Estaba sin abrir este. Y la dejé así para trasladarlo y que no se me falleca, ¿eh? Es como cada uno se pone una, dos, tres botitas en el lugar donde la persona dice que le arde. ¿Y qué hago? Diluyo un aceite con el otro. Inmediatamente, en pocos segundos, inmediatamente empieza a bajar la molestia. Otra opción es que tomen una servilletita o papel tisú, lo apliquen sobre la zona, absorban porque puede haber un exceso de aceite esencial y luego pongan el aceite vegetal. Nunca sientan miedo. El aceite esencial no va a ser ningún daño. Es un ardorcito momentáneo. O porque la persona ese día consumía mucho azúcar, mucho trigo y puede que tenga el pH bajo. O porque, por eso siempre es recomendable, si van a hacer una viernes o un sábado de gota de lluvia, ese día consumir frutas, hacer una dieta vegetariana y van a estar muy bien. Voy a poner así tipo Ayurveda. Bien acerte. ¿Sí? Y vamos a mostrarles unos masajes muy suaves que ustedes pueden hacer muy fácilmente. Con las dos manos en círculo. Sin necesidad de saber hacer masaje, ustedes pueden aplicar este aceite en forma muy deliciosa. Solo dejándose guiar por su intuición, siendo delicados, amorosos. Y moviendo las manos con la forma del cuerpo de la persona. Pueden hacerlo en cada zona o pueden atravesar la espalda. La espalda tiene músculos en todos los sentidos, así que no hay ninguna regla para trabajar con la espalda. Lo que tiene de fácil hacer masajes en la espalda, los pueden hacer para cualquier lugar. Y pueden encariñarse un poquito también con el cuello. Y pueden hacer alguna vibración. Muy sencilla. Bien. Y nos quedan dos o seis temas. Y le dirían entonces el aromasías y el peppermint para qué son. El aromasías da una terminación. El peppermint y la menta. Estoy buscando dónde está mi menta. No la encuentro. Ah, la tengo aquí. Estoy buscando el valor. Aquí. Perfecto. Yo decía, pero si lo tenía todo súper organizado. Acá quedaron los aceites que utilizamos. ¿Ok? Perfecto. Entonces vamos a poner el aromasías. Ahí, abundantemente, generosamente. Y vamos a hacer unos movimientos. Van a ver diez videos en internet y los diez videos les van a decir cosas diferentes. Yo les voy a decir como yo lo aprendí cuando me lo enseñaron a mí. ¿Sí? Que era hacer estas. Miren que apenas rozo. Este rozamiento. Aquí están los pechos. O sea, que ustedes ahí no se van para atrás. Que está al costado de los senos. Entonces, si es una mujer, entonces vamos a, siempre tenemos ese cuidado del pudor y la sensibilidad de la persona. Esto tiene un aroma exquisito. Realmente súper exquisito. Le ponemos un poquitito de menta. También generosamente. Yo uso mucho aceite. Nunca rescatimo el aceite. Se los estoy enseñando muy simple. Haga la misma maniobra con la menta que con el aroma. Así es. Entonces, extienden un poquito los brazos, que eso se lo va a agradecer a la persona porque aquí esta zona siempre está muy tensa. Y terminamos con el aceite de valor. A lo largo de la columna. Unas cuantas gotitas. Para sellar. ¿Qué hace el aceite de valor? Sella. Dice, bueno. Todo lo que aquí se acomodó. Quiere que así se quede. Entonces, hagan pases de pluma. Libre. Para todos lados. Como es azul, ustedes van a poder más o menos ver cada donde se va el aceite. ¿Sí? Yo estoy haciendo dibujitos. Estoy jugando ahí con el aceite en la espalda de ella. Haciendo como una ramita para un lado, para el otro. Para que se distribuya en toda la espalda. Y se terminó la técnica. Lo que voy a hacer en este caso es voy a quitar el soporte. Aquí estoy, ¿eh? Aquí estoy, ¿eh? Me fui a los pies. Quité el soporte. Y la misma toalla que le había puesto en los pies. Y la misma toalla que le había puesto en los pies. Esto se lo van a ir diciendo otras compañeras. Ustedes pueden hacer esta técnica con el kit de inicio. Ya haremos otro video. Especialmente, alguna compañera puede hacer este video especialmente para explicar cómo pueden hacerlo. Pero en principio queremos motivarlos para el Rain Drop Technique porque estamos en una situación mundial muy especial. Y se necesita potenciar ese sistema inmunitario con estos aceites tan espectaculares como los de Rain Drop Technique. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este video. Anímense a comprar este kit y a comenzar la técnica esta misma semana. Les aseguro que es muy sencilla. Confíen en los aceites y permitan que Dios sobre a través de los aceites sin necesidad de pensar que ustedes tienen que saber o que estudiar o que practicar. Solo pongan el aceite correcto, en el lugar adecuado, con la intención amorosa y todo será perfecto.